Hey yo It's Addy Play Yo Esto es Adria Diamantes Familia, bro México, Argentina y todo el mundo, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah It's Addy Play Yo voy a romperla de esta manera, haré una fiesta en su pala apuesta Que hoy traigo feria y voy a gastarla, no me importa nada, no Solo pegarla y poder ganarla de forma honesta, mi gente dispuesta A cada hora tumbar, paro en cada problema, no, no habrá dilema Solo con mi voz, era suficiente pa' darte topón Ando locochón, sin ninguna glock Solo traigo flows hechos con mi voz A mi dime, boss, yo ando con tosnos de México Mi bro, sin ningún amigo, compa, puros hermanos de sangre Tengo yo, son mis homies, hoy viene con tos' pa' quedarme con tos' ¿Qué pasa? Que lo noto, bueno, gao Está de malas por lo que este chico ha logrado Parece no le gusta andar en las bajas Solamente en las altas Pero dime cómo vas a estar ahí si no trabajas Sin ninguna glock glock, con solo mi voz, más Yo voy a surgir pa' acabar con tos' Y tu puerta suena glock glock, puedo ser yo, yo Yendo por ti sin ningún miedo Si no, glock glock glock, con solo mi voz, más Yo voy a surgir pa' acabar con todos Y tu puerta suena glock glock, puedo ser yo, yo Yendo por ti sin ningún miedo No disparo armas, disparo letras que son más letales Instrumentales, fenomenales que hacen parte de este rapper Emma Beat las hace, con esto rebasa a todos los que quisieron pasarse Quisieron tirarme de tener mis sueños para luego alejarse Debería alegrarse porque le hice una rola para que se alce Tengo unos parces que son mis compadres, los tuyos comadres Ando modo gángster, que no me hago malo Todos andan por ahí criticando a este vago Soy un rapero igual que usted es, ey Hay que defenderse, las palabras son reales, muy normales Para insultar, sellarte, irse tiradera Sin insultarte y sin tirarte directo Sé que lo que hago te hace daño Por eso este año vine a quedarme con todo Siendo de la nueva, mi rap se eleva cuando otra bomba pega Con solo mi voz más, yo voy a surgir pa' acabar con todo En tu puerta suena doctor, puedo ser yo, yo Yendo por ti sin ningún miedo Con solo mi voz más, yo voy a surgir pa' acabar con todo En tu puerta suena doctor, puedo ser yo, yo Yendo por ti sin ningún miedo Yendo por ti sin ningún miedo Sin ninguna Clack, Solo Mi Boss Sin ninguna Clack, Solo Mi Boss Yau, así quedó, bro